Hola amigos, bienvenidos. Vamos hoy a trabajar sobre el movimiento de la cámara. Entonces os traigo un breve tutorial para enseñaros un poco cómo vamos a hacer el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces para trabajar sobre el movimiento, acordaos, en el tutorial anterior teníamos que, habíamos hecho el movimiento de la gallina y al pulsar pues nuestra gallina alta. ¿Vale? Entonces vamos a hacer ahora que nuestra cámara se mueva lateralmente y nos permita mover nuestro modelo y nos permita hacer un poco el gameplay. Para ello, primero voy a abrir de nuevo MagicaVoxel, si recordáis es con lo que hicimos oficialmente la gallina y voy a coger una cajita, ¿vale? ¿Veis? Aquí tengo yo mi gallina porque guardé y sobreescribí esto. Entonces lo que vamos a hacer es volver a rellenar una cajita rom. Bien, que sepáis que como esto es Voxel, ahí dentro probablemente este es nuestra gallina. Vale, entonces ahora vamos a pintar verde arriba. Si pulsáis Alt y tocáis un color, os permite coger ese color, ¿vale? Lo digo para que lo hagáis. Bien. Entonces ahora... ¿Vale? Esto es, imaginaros, pues un poco... Ya os lo estáis imaginando, ¿no? Un ladrillo de tierra que usaremos para hacer nuestros muros. Y hacer un poco el escenario, ¿vale? Y ya pues nos tiramos el rollo. ¡Tachán! Tenemos nuestro bloquecillo. ¿Vale? Como veis, MagicaVoxel es súper chulo para hacer este tipo de cosas. Recordad, si queréis exportar, es... Suspiros para estar siempre al día. Y recordad que en el episodio número 1 explicamos cómo exportar modelos desde MagicaVoxel. Así que sí, si habéis empezado en este tutorial, podéis saltar al episodio 1 para ver este... Para ver cómo hacerlo esto más en detalle. ¿Vale? Entonces vamos a exportar como objeto. Muy rápido. Vamos a crear una carpeta de... Ironman. Y aquí vamos a meter... ¿Vale? Nuestra cajita. Muy bien. Bien. Como veis, ahora Unity ya ha importado este modelo. Aquí está. Acordaos, le vamos a poner la misma escala que habíamos puesto para nuestro Flappy. ¿Vale? Esto acordaos que es 1 entre el número de cajitas para que cuadre exactamente con tu ciudad de Unity. ¿De acuerdo? Y le damos a aplicar. Bien. Acordaos también que no poníamos directamente el modelo, sino que creábamos un app. ¿Vale? Y entonces vamos a poner aquí. Here's Box. Lo ponemos en el 0. Acordaos siempre, porque si no esto se nos irá de varas. Y le agregamos nuestra cajita adentro. ¿Vale? Como veis, pues tenemos ahí la cajita. Ahora ya, pues, queríamos mover esto si quisiésemos. ¿Vale? Esto lo voy a guardar como prefab. Acordaos que estamos en Unity 2018. Puedes luego crear prefabs de otros prefabs dentro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a guardar esto como prefab. ¿Qué guarde? Aquí. Vale, perdón. Es que yo esto siempre lo llamo prefabs. Y me estaba perdiendo. Vale. Entonces tenemos modelos, prefabs. Y en prefabs una carpetita de entorno. Acordaos siempre de mantenerlo ordenado esto. Y ya tenemos nuestra cajita. ¿Vale? Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es una columna. ¿De acuerdo? Acordaos que en el Flappy tienes como unas columnas que solo tienen un agujerito por donde puedes pasar. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es esta columna al 0, 0, 0. Este al 0, 0, 0. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es con Control-D copio. Con Control pulsado muevo y ya lo muevo una unidad. Control-D, Control-Mu. Control-Mu. ¿Vale? Y repito la acción. ¿Vale? Acordaos siempre de dejar suficientes cajas por arriba y por abajo. Porque luego lo que haremos... Luego lo que haremos es... Mover la columna arriba o abajo para dejar el hueco por donde pasará nuestra gallina. ¿Vale? Entonces vamos a hacer columnas fáciles que serán estas y luego haremos columnas un poco más difíciles. Entonces esta la vamos a llamar... Sí. Column. Vale. Bien. Pues ahora esto también me lo guardo como un prefab. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer es... Control-D. Y ahora con Control puedo moverlo. Y a desfijas. Entonces vamos a hacer... Dos, tres, cuatro, seis. ¿Vale? Control-D. Dos, tres, cuatro. Otra cosa que podéis hacer es... Moveis arriba... Moveis abajo... Abajo... Y ya fijaros... Fijaros que tenemos... El nivel, ¿no? De Flappy... Muy bien. Entonces si le damos jugar a esto... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que estas columnas no tienen... Pues esta caja que yo he puesto aquí no tiene colisión. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es crear la colisión... Pero en la columna. No en la propia caja. ¿Por qué? Tenemos colisiones en la propia caja. Van a ser colisiones... Muy... Muy chungas. Pero bueno. Eso lo vamos a dejar para el siguiente tutorial. Recordad... Si queréis... Cuando lo publique... Suscribiros para estar al día de cuando sale. Entonces como este tutorial es solo para el movimiento de la cámara... Lo primero que vamos a hacer es... Esto lo he puesto para que se vea el movimiento de la cámara. Entonces vamos a crear el movimiento de la cámara. Entonces vamos a nuestros scripts... Folders... Cámara... Y le vamos a decir... Flappy... Cámara... Mover. ¿Vale? Este script lo que va a hacer es mover nuestra cámara. Y... Abrimos... Aquí lo tenemos. ¿Vale? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero... Vamos a hacer nuestra current position... Ay... Perdón. Y al start... Current position... Vamos a guardar una referencia a nuestra cámara. Y lo que vamos a hacer es coger... Cuando vosotros hacéis esta llamada... Lo que os pide es... Lo que os devuelve es la cámara principal. ¿Vale? Puedes tener varias cámaras en el juego. Esto os da la cámara principal. Y entonces lo que vamos a hacer es... Scan.transform... Position. ¿Vale? Entonces vamos a... Cuando empezamos... Guardar la posición actual de la cámara. ¿Vale? En nuestro update... Lo que vamos a hacer es... Current position... Más igual... A... Vector... 3.forward... Porque queremos que se mueva hacia adelante... Por... El... Velocity. Va a ser... La propiedad... Que vamos a poner aquí. ¿Vale? Velocity es un float... Y esto se va a multiplicar... Por... La dirección hacia adelante. Siempre que queráis usar una dirección... Usar el vector 3... Y el vector 3 tiene... La dirección hacia adelante... Con forward... Up... Down... Left... Y right. ¿Vale? Entonces... ¿Queréis moveros en una dirección específica? Usad esto. ¿Vale? Por velocity... Y vamos a multiplicar por el tiempo. ¿Vale? ¿Por qué por el tiempo delta? Porque el tiempo delta... Es como... Lo que ha tardado... Entre uno y otro. Entonces lo que hace esto es... Equilibrar que no haya saltos... Dependiendo de la velocidad de frames. ¿Vale? O de la velocidad del juego. Es... Time.deltaTime. Bien. Con esto... Lo que hemos hecho es... Mover la posición. ¿Vale? Y entonces... Con las cámaras... Es importante... Que hagamos... El movimiento en el LateUpdate... Dependiendo de si vamos a meter dentro objetos o no. ¿Vale? Entonces yo lo que hago es ahora... ¿Vale? Muevo la posición... Al currentPositive. ¿Vale? En el LateUpdate. El LateUpdate es un método... Update que se ejecuta al final del todo. Cuando ya ha procesado... Los otros hijos... Y cuando ya ha procesado todo. ¿Vale? Con lo cual... Esto hará que sea como... Sea como un poco más fluido. ¿Vale? Entonces vamos a probar esto. ¿Vale? Y se lo vamos a poner a nuestra cámara. Como veis... Aquí... ¿Por qué esta la coge como Main? Porque aquí le pone MainCamera. Entonces esta es la cámara que cuando hagamos Camera.main... Va a conseguir. ¿Vale? Entonces agregamos aquí... A nuestro FlappyCameraMover... ¿Vale? Y le vamos a decir la velocidad... Queremos que se mueva una unidad por segundo. O... Tres unidades por segundo. ¿Por qué por segundo? Porque al multiplicar por el DeltaTime... Eso que multipliquemos va a ser en un segundo. ¿Vale? Entonces... Tres bloques por segundo. Quiere decir que si estos son seis... Va a tardar dos segundos en llegar aquí. ¿De acuerdo? Vamos a comprobarlo. Vamos... Play... Y vamos a comprobar si esto se está moviendo. Uno... Dos... Uno... Dos... Dos... Bien. ¿Vale? Pues parece que nuestra idea de cómo se iba a mover la cámara funciona. Muy bien. Pues... Eso es todo. Ahora lo que vamos a hacer es... Meter a nuestro Flappy dentro de la cámara. ¿Vale? Voy a deshabilitar el control para que no caiga. Y deshabilitar... El uso de gravedad. ¿Vale? Y voy a ver si esto funciona. ¿Vale? En teoría esto lo que debería hacer... ¿Vale? Es que esto... Ahora mismo lo he puesto kinemático. ¿Vale? Kinemático significa que lo tengo que mover específicamente por código. Entonces, como lo tengo que mover por código, se supone que esto no va a caer. Y se supone que si mi cámara se está moviendo, moverá mi Flappy hacia adelante. Con lo cual mi Flappy siempre estará en el punto central de la cámara. Al ser un hijo de la cámara y la cámara moverse, debería mantenerse ahí. Voy a comprobar si eso está funcionando. Muy bien. Perfecto. Como veis, aquí ¿qué ocurre? Fijaros que esto va muy suave, ¿no? Que no va dando saltos ni va dando historias. ¿Vale? ¿Por qué es eso? Porque con el Late Update lo que hace es... Primero procesa todas las cosas de este objeto y luego ya lo mueve. Entonces, esto hace que si yo estoy moviendo este objeto dentro de otro hijo, ese no se vea afectado por movimientos. Si yo este movimiento de cámara lo hago en el Late Update, esto va a pegar como saltitos. ¿Vale? Cuando metes un objeto dentro de otro y ese objeto también se mueve y a la vez el padre se mueve. Lo importante es que el padre se mueva con el método Late Update. ¿Vale? Bien. Entonces, voy a activar de nuevo en mi Flappy. Quito el Kinematic, activo Gravity, activo mi Script y le voy a dar a ver qué ocurre. Y con eso, chicos, ya tenemos nuestro prototipillo. ¿Vale? En el próximo tutorial añadiremos las colisiones y añadiremos unos scripts de comprobar si hemos muerto o no hemos muerto, hemos colisionado o no hemos colisionado. Espero que os haya gustado el tutorial y ya recordad que si os gusta esta serie, pues suscribiros para estar al día de cuando publico el siguiente vídeo. Muchas gracias y nos vemos.